Eres un niño brasileño de 12 años, tranquilo, simpático, buen estudiante. Y uno de tus pasatiempos favoritos era jugar un juego online llamada Tibia. Un día, le pides a tu vecino que te preste 20.000 monedas de oro, tu vecino acepta dártelas, con tal que se lo devuelvas. Pasan los días, y no pudiste devolver las monedas de oro, y tu vecino empieza a amenazar y decides bloquearlo. Escuchas que alguien toca la puerta, está solo en casa, y vas a ir a ver quien toca la puerta. Ves que es tu vecino, y le abres la puerta sin problemas. Grave error. Tu vecino te golpea brutalmente, y lo amenazas con denunciarlo. Y eso hizo que se enfureciera más, y tomó un cable para luego estrangular. Quedas inconsciente, y tu vecino aprovecha para. Creyendo que estabas mu... Tu vecino pensó en esconder tu cuerpo en una trampilla. Pero como eras pesado, así que pensó que lo ideal sería. Tu vecino fue al garaje a traer una cierra. Cuando empezó a cortar... Pierna, te despertaste por el intenso dolor, y él siguió con... Dos piernas y... Pero como vio que seguías siendo pesado, él se rindió, y se fue de tu casa. Más tarde, tu hermano llegaría a la casa y se petrificó por lo que estaba viendo, y fue a buscar ayuda. Uno de los vecinos vio tu casa. Y llamó a las autoridades. Y tu vecino fue arrestado, y sentenciado a solo 3 años en un centro de delincuencia juvenil. Después de 3 años, él fue liberado y nadie sabe de su paradero y que fue de su vida. El caso de Gabriel Kuhn, 23 de julio de 2007, Brasil.